Miguel Ángel Gutiérrez Yepes, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, informó que la amenaza de huelga que enfrentaba la Universidad Michoacana por el Sindicato Único de Empleados de esta Casa de Estudios prácticamente está conjurada, sin embargo, siguen pendientes algunas fechas para revisar el cumplimiento de las partes previsto para el 21 de julio. Ya ahorita está conjurado el movimiento, por ahí se señalaron unas fechas vitales para darle cumplimiento a la minuta de la, no prórroga, sino del archivo que se dio del expediente en vía de que hubo un convenio entre las partes, el pasado emplazamiento y hay por ahí unas fechas pendientes para revisar las minutas del convenio que signaron las partes. Agregó que en caso de no llegar a un acuerdo, se tiene prevista una prórroga de 30 días para resolver algunas de las cláusulas. En caso de que queden algunas cosas pendientes, ellos nos acordaron dentro de unas cláusulas una prórroga, por ahí tengo entendido que es de 30 días, sin más no recuerdo, para resolver los problemas que mantenían en conflicto a las partes. Sobre el amparo que se busca interponer desde la Casa de Estudios por un grupo de universitarios, indicó que existen algunos precedentes legales donde se ha dado prioridad a los derechos humanos que a las huelgas. Y con la nueva reforma a la ley del trabajo, obviamente se incluye mucho el factor de los derechos humanos. Efectivamente, en los derechos humanos se está tocando mucho el tema de lo que es la salud, la educación, el derecho al tránsito, el derecho a la prestación de algunos servicios que son fundamentales. Se han concedido de carácter privado en materia colectiva algunas tesis por ahí ejecutorias aisladas, donde sí se han concedido los amparos contra algunos emplazamientos que ponen en riesgo derechos fundamentales de las personas. Para Noticiero, nuestra visión, América Juárez Navarro.